Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Colinas del Caminante para hacer un puzzle Muy sencillo, Colonia del Chamán Desde este punto de ruta iremos por aquí hasta la cueva Vamos para allá, venga Ostras, con el Minotauro que me ha seguido esta cuenca Pues bueno, como veis aquí tenemos cuervos tenemos que esquivar los cuervos o esperar En el caso de que un cuervo nos toque y nos tire abajo, no pasa nada porque si seguís recto, hay una cuesta y podéis volver al principio Podéis pasar de estos sin pelear Por aquí, con cuidado Uh, ahí me ha dado, ¿ves? Casi me caigo Estamos llegando al final Vale, casi, casi Una vez que lleguemos al final esta puerta estaría cerrada y los dos personajes que veis cada uno lucharía con vosotros Una vez que los venzáis en combate a este y a este las puertas se abren y podéis coger el cofre y esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!